Son circunstancias que tiene esta profesión, hay que estar tranquilo y bueno, no hay que alterarse, yo creo que la tranquilidad de uno saber que está bien y bueno, en base a que uno está bien después todo es posible. Hay decisiones que uno no puede hacer nada para cambiar, ese es el punto. Una vez comentaba que me fui de River cuando decían que tenía SIDA, que tenía cáncer, me costó el exilio del país porque me tuve que ir un año y bueno, después de eso volví, seguí trabajando solo, me fui a Colombia, eso me permitió llegar a la selección mundial, salí subcampeón del mundo, la continuada selección, Copa América, tuve la posibilidad de volver a River, salí campeón, entonces no me voy a descubrir nada hoy de que esto es una lucha y es una lucha constante, sobre todo una alta competencia. ¿Daniel te dijo algo? No, de eso no voy a hablar, eso ya lo aclaré, de eso no hablo. Hoy por hoy, si te preguntan, ¿te querés quedar en River, qué responder? ¿Hoy por hoy? No sé, es difícil responder porque cuando uno maneja sentimientos raros, a veces hablar con la razón y a veces uno contenta con el corazón, yo creo que es preferible dejar pasar el tiempo, bueno, después el tiempo dirá si me quedo no en River. Gracias. 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 Gracias.